Ya, ¿ahora sí pueden ser la gente bonita o no? Ya, sé que está mal hacer eso, ¿ya? Y puta, no lo hagan para las firmes porque es... O sea, van a manchar su nombre, pero si quieren considerarlo en el loto Y traten de no meterse en polémicas y todo eso porque... Buscar atención no es bueno tampoco, ¿no? Lo mejor es pasar desapercibido y puta, sorprender a todos, lo mejor Ya, pues, aquí están mis palabras, gordo Gordo, ¿tás? Dime, ¿qué pasó? ¿Puedes ver a General, por favor? ¿Qué hay en general, viejo? Me mandó un video y el tugger fue baneo de la liga porque fedeaba a Dotto ¿Y qué tiene que ver ese video? No entiendo Ese es el video donde yo, ya sabes ¿Te sientes? ¿Te sientes? ¿Te sientes orgulloso de que te has fedeado rackets para subir a top 30? No, 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 no Como ustedes dicen, no sea así, puta, ya bajaré para todo mi ranking en una semana No, no, bueno, ya lo bajes, voy a mandar feeders Voy a mandar feeders Ya ves, lo que ustedes dicen Pero lo bajaré en dos ideas No, no hay amor Pero lo que ustedes hacen problemas Si ese es malo Lo voy a bajar en un trato Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Son dieciséis 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 juegos Dieciséis juegos ¿Te has pedido dieciséis juegos? Nada más Lo admites todavía Nada más ¿Por qué? ¿En qué razón? 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 Dieciséis juegos A la mierda Dieciséis juegos Viejo ¿Qué fue? ¿Quién está pedido A esos dieciséis juegos? No fueron dieciséis Fueron catorce Dieciséis Nomás catorce Nomás No es catorce Nomás Oye, qué asco Me da Ahora sí Pero Ahora sí ¿Sabes qué me dio ganas De banearlo Del Discord Y mutearlo Tenemos que premiarlo Escucharlo De ahí su bam Son pasos Son pasos Pero no te salpicó Ni una gota Güewen Fuera concha A mí me han fideado También Me han fideado A mí Escúchame Cris A ti Yo nunca te he tocado Activo Te lo juro Ha pasado Ha pasado Yo recuerdo Yo recuerdo Ahí está pandita Oye, panda ¿Le quiere decir algo Oye, guau O no Ya aceptó Viejo Que ha fideado ¿Qué opinas? Catorce Catorce Nomás Ha sido catorce Juegos Nomás Dice Panda Escucha Ya me ha aceptado En stream Ya que ha fideado Él con su grupo Con sus causas Y que se han mamuteado Esa guaya Es ban ¿No? ¿No? Claro Debería hacerlo ¿Y quién va a mandar? Tú vas a mandar Porque te he hecho tu post ¿No? Sacas el clip Y mandas ¿No? Claro Vas a destruir Una carrera Que nunca inició Da vergüenza Que sí De verdad Escucharlo Ya está de mal Ya Es que el gordo Lo está haciendo Por el show 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 Para que se disculpe Con la gente Y que diga Que no hagan esa huevada Porque está cagado Y tengo que premiarlo Tengo que premiarlo Igual Yo no quiero darle Pero leíste Leíste lo que puso También Pancho ¿No? ¿Qué cosa? Eso que puso Tugar fue banido De la liga Por feriar juegos O sea No sabrás Si en algún momento Le he pedido a él O no No sabes por qué Ya Entonces Creo que Yo te puedo decir Cuando Mira Compáralo A cuando un equipo Ha sido descalificado Por 3 o 2 O esa huevada Ya no le pagaban Su DPC Ya Ratifícate por favor Y que el premio Se comparte entre todos Gracias No La liga Le hice todo Le he dado No Aparte Ya me iba mal Con Tag Siempre que él Estaba en mi equipo Sí Ya Yo te voy a decir Algo mía Tú ahorita Has hablado con el gordo Y has dicho Yo no conozco a ninguno de ellos Y hay un video Donde están todos ellos Los que fedean O sea Es un disco O sea No te da vergüenza Ser mentiroso Oye Ese video Que es lo caso ¿Qué grabó ese video? Escúchame Mira Es que lo que pasa Es que lo que pasa Es que en ese disco Es donde bajamos Ay viejo Debería darte vergüenza Pero vergüenza ¿Qué más vergüenza Me haría que pasen chisme Y pidieran un soplón Que me pase un video Debería ser mentiroso No o sea Vergüenza de qué huevón O sea tú quemarías A tus causas No pe huevón No sé si Pero si ellos están quemados No son tus causas Huevón Pero ya Ya me tanqué la vale Una vez Por tanquéarla dos veces No es que Estás mal Estás equivocado Con ese razonamiento Estás equivocado O sea Pero Escúchame ¿Tienes agarrar? Decir Todos los huevones Que han estado metidos Que han hecho contigo Tu huevón Es que no puedo decirlo Porque No Es que lo que pasa Es que eso es lo que pasa No puedes decirlo Porque eso ya te agarraron De punto Y tú siempre vas a chapar La bala Porque eres un huevón Y ya te lo dije Ya también Ya Yo ya te lo dije Antes ya Te eres tarao Te están agarrando de tarao Por eso es que tú Estás diciendo Ah ya normal Yo chapo la bala Si me chapo la bala Una vez más No importa O sea que O sea si te mal Vienen dos huevones Y dicen Oh yo me voy a violar Ese huevón Pero dicen No mejor te violo Porque tú vas a chapar la bala Wow Escúchame Escúchame algo Entendí todo ¿Por qué quieres agarrar Y cubrir a tus patas De su cagada Que han hecho En vez que sancionen a todos Y esa huevón Para que escarmienten todos Y no hagan esa mierda ¿Por qué? No, la de migui huevón Que se bajen a todos juntos Claro Esa se sabe la referencia Algunas Lo peor Lo peor es que no O sea Acá la gente Yo creo que Simplemente tienes que decir A la gente Quienes son los que están haciendo Para que cuando lo vean Ahí ya simplemente abandonen O reporten Porque a la final Esa huevón Lo va a joder a todos Porque va a cagar Rankets Y a la final Como ya no van a estar En GNA Si no se van a ir a Europa Y a la final El server va a morir más ¿Y a quiénes más han sido? ¿Qué tal? De una vez Escúcheme Tengo que darte tu premio Y ya Vamos a ser simples Quemas lo que han hecho Tu cagada contigo Te doy tu premio Completito ahorita Si no quemas Ni pincho Porque estás Haciendo un cagón Que no quiere Que cagan los juegos A la firme Habla Es como que Es como que Voy a cantar desde el principio No estás pensando en todo Tú tienes que pensar en ti Primeramente Y lo peor es que Tú has aceptado Has aceptado Ese es lo más huevón Que has aceptado ¿Más huevón? ¿A ese pase huevón? Ese es ser huevón O sea Lo peor es que dices Ya yo soy Y nadie más O sea Ese es ser huevón Tienes 18 años huevón No tienes 15 14 13 12 huevón Puta es que Yo no soy pendejo Pero En mi caso No se trata ¿Qué tiene que ver eso huevón? No se tiene nada que ver Es que también Yo también iba a ser una computadora ¿Y qué huevón? Yo también también iba a ser una computadora ¿Y qué? Es diferente De que ambiente internet Estar solo Ah huevón Esas son excusas huevón No es que sean excusas Es que soy imbécil ¿Qué puedo hacer? Pero entonces Si tú mismo dices Que eres imbécil Está mal que tú digas eso Pero huevón Está mal Escuchen algo Puedes hijo Lo que has estado mamuteando A todos tus causas Que también están metidos en la mierda Para que los sancionen a todos ¿O no puedes? Ah rápido Conmigo Mira solamente sé O sea Lo que pasa es que Pingüino solamente O sea Iba con Kobe Bryant Y O sea O sea Solamente hicieron eso nomás De prestar la cuenta Y con Neko Puta no sé la verdad Porque O sea En el Discord Donde estaban Lo de Kobe Bryant Sí sé Porque Kobe Bryant Lo fedeaba A eso en The Wits Ya escúchame El resto que está ahí Tuger Kira Donnie Bastia O sea mira Tire no tiene que ver Ese huevón Solamente entra al Discord Para Para hacer show Nomás Entra a loquear Sí Ya y el resto Kira no hace nada Ese un Este en otro Yo no jugado Solo arranqué a veces Después O sea Eso del feed Solamente Le hicieron lo que Puso el post de Pana O sea Yo que sepa Y los bondes Que más iban a hacer eso Puta No lo van a hacer ahora Y ya está Y Aparte eso O sea Desde el principio Por ejemplo Desde el cartel O sea El que inició esa va A pasear la venja Puta Y es obvio Pero supongo Sabrán Fue mi causa Máximo Orojo Máximo Orojo Y ya Pero o sea Yo la verdad Me unía a ellos Por hacer un poco El show Porque estaba O sea Justo después de eso O sea Juegué mi primer equipo Y puta Me quiquearon Escúchame Quiero saber Quiero saber Quienes más Confirmados Son los que han Mamuteado Nada más O sea Solamente los que Están Los que puso Pana Esos son los confirmados Nada más No hay más Ya está bien Entonces Esos son Ya Panda tiene las pruebas Ahí Para agarrar Yo tengo más Hay más Todavía hay más ¿Hay más jugadores? No hay más O sea Me gustaría ver Quién es el soplón Pese de ese disco No sé si fue Taker mía O ¿Por qué ese disco No es privado? Hay un soplón Y ahí está Le pese Le pese Déjame hablar Yo esa huevada Yo lo vi Hace cinco días De cuando veo a Bastian Así su rank es basura Que Esa un gran Es dígito Y lo veo por diez Oye Oye Mojón Oye Mojón Qué ruta basura Si mi rank es Cállate 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 Arregla tu micro Panda Panda Arregla tu micro ¿Me escuchas ahora? Aló Aló Se escucha bien Aló ¿Me escuchas? Estás con la de la cámara Creo Te has espacado No Estoy en mi celular Ah ya Espera Pero si me escuchas mejor Me quito los audífonos A ver Es normal Ahora si te escuchas igual Se escucha Se escucha Ya Lo que yo vi Simplemente Yo chequeé DotaBooth Y la huevada Es que tenía Puta Puros juegos de diez minutos Febodón Y veo y tenía el mismo feeder Todos los juegos Y esa huevada Eran Como mierda de juegos Que los que mostré En mi post Y esa huevada Era tres dígitos Que yo me acuerdo Y luego lo vi Top diez Así de la nada Que es como Puta que random Esta mierda ¿No? Mira yo puedo Argumentar algo con eso O sea Bastian era 10.2 10.3 Era ranked Tres dígitos de Europa Él solamente se bosteó Hasta 11k Nomás 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 De 10.2 Hasta 11k No es por O sea No es por O sea Solamente lo digo Porque no tengo Vocabulario tan Tan grande Ya Escúchame algo Escúchame algo Cállate 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 Quiero escuchar Bastian Escúchame algo No insultes Nada Por acá Nadie te insultando Ya Escúchame Acá tu cabeza Te está diciendo Que solo te has bosteado De 10.2 A 11k ¿Y por qué vienes agresivo A decir Escúchame ¿Por qué no vienes trajido? Es que O sea Ese está hablando Pues de más Porque hasta en las publicaciones El huevón hace De que Yo estoy estafando Organizaciones Y toda esa mierda Cuando es mentira Al final O sea En mi ranked He llegado hasta 10.6 Y ya Pero si De ahí He subido hasta 11k Con esa mierda La recalibración O sea Son 400 puntos Y de ahí He subido todo mi ranked Por eso es que estaba top 7 O sea He subido 400 puntos Aparte Por mi cuenta O sea No sé Pero el Sion dice Que yo soy 3 dígitos De NA No sé dónde saca eso Tu caso Cuando ni siquiera juega Dota O sea Rankes Me refiero a esa mierda Y nunca me toca Con él seguido Pero puta Si Sion dice Que he sido 3 dígitos No sé qué estás hablando O sea Llegaste a 2 dígitos Nunca pasaste por 3 ¿Cómo? Comenzaste en 2 dígitos ¿Cómo? O sea Nunca te vi en 3 dígitos Siempre comenzaste en 2 dígitos Comenzaste top 50 en tu vida Así fue Nunca fuiste 3 dígitos Escúchame Y déjame aclararte Yo en el post Yo no dije Bastion es el estafador De organizaciones Yo dije Tu nombre Y en el post Está otro Es lo que comparte la gente Ya Y la cosa es de que Puta O sea He tenido 10.6 Y tú dices Que he sido 3 dígitos O sea Cuáles O sea No entiendo O sea Era 3 dígitos Pero sí De Europa Y era costó 400 No sé a qué te refieres O sea Yo entiendo Todo lo que tú me dices Pero también Como te digo Tú también estás dentro De esa Obviamente Sí sé que está mal Pero puta O sea Que hagan todo O sea Bueno El chongo es normal Pero puta Que exageren las cosas Y puta Que quieran cagar así O sea Toda esa mierda Como que si joda Algunos ¿No? Claro Claro Si entiendo Puta Ya vale Verá cómo sancionarlo A cada uno ¿No? Ustedes ya confirmaron Que es verdad O sea Lo que se necesitaba Era confirmar Y wey wow Tú has entrado Pero igual no van a sancionar Pero igual no van a sancionar Nada Porque eso Este es 2020 Y aparte Los rusos No hacen lo mismo Y no pasa nada No Y aparte O sea Puta Si ese Por ejemplo Yadomi Que es el señor moral Que puta No sé Se la da de correcto O sea Tiene causas Que conoce Que ha hecho 3-2-2 Y no habla de eso Gente que ha hecho lo mismo Y ahí no dice nada O sea El huevón es doble cara Literalmente O sea ¿Por qué? Gordo Gordo A ver Dile a ese pata Que ese tema Es un tema delicado Y que si no tiene frases Al 100% No puede decir nada Creo que él no sabe eso Pero ¿Sabes qué pasa Bastian? Es nuevo eso Acá todo el mundo sabe Que hay gente que hace 3-2 ¿Me entiendes? Pero no basta con tú saber Valve te dice Si no tienes una prueba Lo que tú pienses O sepas Opines O te hayan dicho No sirve ¿Me entiendes? Tienes que saber Para acusar a una persona Tienes que saber Primero Que haga transferencia A su cuenta Que tú tengas El momento exacto En el cual está haciendo Y que estén Conversaciones Con otra persona De la cual Están insinuando Diciendo que Puta Voy a morir en tal minuto O voy a perder los juegos Esas son pruebas Si no tienes eso Tú no puedes decir nada De que Porque todos Todos los de acá Estoy seguro Que todos pueden saber Quién han hecho Y todo eso Pero si no hay pruebas No puedes hacer nada Simplemente es eso Ah no Claro Eso es normal Si pues Puta Si en eso Pero si tienen razón O sea No lo discuto esa mierda Pero o sea De todas maneras No se la juega Se la da de puta De correcta De toda esa mierda Claro O sea No era correcta No es que le llega el pincho Que pase esa huevada Como cualquiera Pero yo creo que Si fuera un huevón competitivo Era nada En mi ranker Pasa esa huevada Siquiera una o dos veces Y tengo la oportunidad Tengo la oportunidad De reportar No lo voy a hacer ¿Me entiendes? O sea Es el punto Escúchame un toque Yo te voy a explicar algo Bastián Pasa que Panda Yo conozco a Panda Y a Domi Como son sus actitudes Putas No son similares Pero yo sé que Si a ellos le toca un Dota Y les caen ese Dota Y ellos se enteran Que ha pasado algo así Obviamente van a reportar Porque los huevones Son competitivos No les gusta Que le caen su juego A ninguno ¿Me entiendes? Entonces es por eso Es por eso Que ellos están reportando Ellos no están reportando Porque le llegas al pincho ¿No? Están reportando Por lo que les ha pasado a ellos Porque obvio que a Panda Le ha pasado Y a mí también ¿No? Entonces es por eso No es que sean morales Y no simplemente Que a los huevones No les gusta Lo que está pasando ¿No? Y si pueden Sancionarlo O reportarlo Lo van a hacer ¿No? Esa huevada No es graciosa Esa huevada No es graciosa Porque de la nada Estás jugando Tú quieres jugar Y de nada Dos huevones Están fedeando Y te fedean Cada rato Juegos seguidos Esa huevada ¿A quién le va a gustar Esa huevada? No Prácticamente pierdes el tiempo Porque estás perdiendo Media hora O una hora De repente Si es que el huevón Está jugando O sea Esa huevada Pierdes el tiempo O sea Y qué chucha Claro Pues el tema Es que ustedes ya aceptaron Ya dijeron lo que piensan También ya saben Si Valve lo sanciona Con sus cuentas O no Ya es puta cosa de Valve Pero las pruebas están Ustedes también Ya quedaron todo bien Ya dijeron Que ambos están arrepentidos Y todo Y ya todo bien Pero ¿Puedo saber quién es el soplón? Por favor No, eso ya es lo de menos O sea No, pero ahí sale El video está grabado Por Adonis Ahí está el video El soplón O sea Sé que lo grabó Sé que lo grabó Pero ¿Quién lo pasó? Pero para que lo grabé O sea Sé que Esa se pasó Ya de enfermo Para hacer eso Pero ¿Quién lo pasó? O sea Es que no necesitas No necesitas Esperar Simplemente el único culpable Ahí es el huevón Que lo grabó Y ya Nada más ¿Quién es Adonis ya? Nada más ¿Por qué quieres buscar? ¿Qué quieres buscar? ¿Lo vas a matar? ¿Lo vas a buscar? ¿Lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer? ¿Lo vas a ver? Ya, entonces simplemente El único huevón Escúchame Mándame tu cuenta Ya está hablado Lo que tenemos que hablar Ya pues ya Ya te la pasé Ya te la pasé Y ahí te mando Tu premio a Pecausa No te debería premiar Pero tengo que hacerlo No merece ¿Verdad? Que te premie Después Pero ¿Por qué? Si en la liga Me ha esforzado No, porque como dice Como dice O sea, son temas distintos Yo sé, claro Por eso te voy a pagar O sea, si me dices Que si te pagaría Yo no te daría Pero porque como es Cosas distintas Tengo que pagarte Obviamente, ¿no? Tengo que pagarte Pe mano Es la realidad Ya, escúchame mano Nada más Cuídense Y ya, ya Espero que O sea, sinceramente No creo que Valver agarre Y lo gané Para siempre O que no puedan competir Pero Sí que les cae en su cuenta A los ambos, ¿no? O a los que han estado Para que aprendan Que no seas esa huevada, ¿no? No, no va a pasar nada Que no creas No, o sea, no es eso O sea, puta No va a pasar nada, ¿no? Es que no es por ser soberbio Pero No va a pasar nada ¿Por qué no queda Una de los respetamos en causa? No, no, no O sea, puta Es que tú te estás yendo Ya a otro lado Ya está yendo a otro lado Pero ya Ay, ¿qué fue? ¿Los bañaron? Ya fue ¿Los bañaron? ¿Los bañaron? ¿O todavía? No, no No los han bañado ni nada Ya, escúchame Manitos Ya la firme Si quieres te puedo transmitir Weón, las partidas que he subido yo mismo Incluso No, no, ya Igual O sea, como Como Que son los días que has hecho parte De esa huevada También que has estado amuteando Ya, pero no importa O sea, como te digo Así como a mí me decían Compra cuenta Y lo que sea Pero yo también Luego soy mi Mi rank Digo, eso no me quita Lo compra cuenta ¿Me entiendes? O sea, son cosas Igual van a ser un mamutero Y punto, ¿no? Entonces eso ya no tiene nada que ver Con la vamos a enseñar pruebas Y todo Entonces, nada Pero hermanos Cuídense mucho Y Baipe, ¿no? Alamos Baipe Bañao Bañao Se fueron de la liga Dos grandes mamuteros Dos grandes Chao, bravo No tenemos tanto feo Chao